Y me acuerdo mi nombre, ajá Muy tranquilo en la arena El rumor de la calle, ajá Poco me interesa aquí Bajo el sol Y hace tanto calor No nos saques de aquí, por favor Nuestros cachimbos Zuni pasaron una mañana llena de sorpresas En compañía de sus profesores, tutores y compañeros Felicitándolos por su gran logro obtenido En el medio está buena, ajá Yo me siento muy bien también La pasible vereda, ajá La vida se renueva aquí El sol Quiero invitar con mucho gusto Al jovencito Alonso Saco Tolentino Bueno, ha sido una experiencia muy agradable Muy emocionante ese día Recibir la noticia ahí en la puerta de la uni Y ir a un recibimiento que dieron los que ya estaban en la universidad Nos tiraron huevo, tacos y esas cosas Y ha sido una experiencia inolvidable Bueno, agradecer a Dios porque me ha permitido llorar hasta este momento Y a mi mamá que me ha dado el apoyo durante esta semana Que ha sido un poco difícil, ¿no? La admisión Pero ahí han estado todos mis familiares, amigos Y también la institución, ¿no? Además, agradecerle a mi tutor Jordan Que siempre estaba ahí visitándome todo Y dándome palabras de aliento Y nada más, pues, los profesores que también han estado ahí Siendo parte de este pequeño trabajo que hemos hecho, ¿no? Muchas gracias Y nada más, pues, los profesores que también han estado ahí Y nada más, pues, los profesores que también han estado ahí Y nada más, pues, los profesores que también han estado ahí Y nada más, pues, los profesores que también han estado ahí